Piña colada, con es... Creo que por ahora mismo Así que subimos Loco, la única Sin ganas de vivir Otro solo, medio kilómetro Sin comida Subimos de nivel, subimos de niveles ¿Desde cuándo no se puede comer una piña? Seguimos avanzando 1, 2, 3, ok Estoy super despistado, justo en la puntita Ah vale, justo por aquí Pero la plasta estaba... ¡El bug! Que no haya ninguna pena, de verdad Nos viene bien Para luego el mod del Hearthstone Universe ¿De acuerdo? Así que de momento lo dejamos Nos olvidamos Tranquilidad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Afinidad acuática Continuemos Nos quedan dos flush flush de estos El Nocturnal Powder Digo, sabes No va a ser todo pillamiento y pillamiento Que últimamente No hemos pillado Vale Estos portales que voy a crear Es una... ¡Un águila! ¡Un águila! La forma que tiene el mapa Vale Pues tenemos que ir un poquito Hacia la izquierda Oye Que no me dan igual Porque no tenía nada Igual muero antes de llegar Comemos Ya no vas Ni por dos Que me gustaría incluso aumentar más la velocidad de... ¡Oh! ¡Pare el hombre! ¡Toques asquerosos! Que es que dices Que es un escupitajo Tengo una mosca ¿Cómo me llevo? Hoy he matado a uno Sin darme cuenta Vale Vale Entonces Ahora hecho esto Nos piramos luna llena No nos podemos... Ahí estamos 600 metros La que me interesa A 600 metros Continuamos ¡Cuuu! No, no, no La canción del spider lobo Vale Por aquí solo veo agua Por saco Comemos Protección Ya que estamos yendo siempre en movimiento Tengo suficiente Con el que tengo ahora como lobo Pero subiré ¿Qué ha pasado? Sí He completado Ahí estamos Una flor Para otra flor Vamos The morning Me cago Y ahora que ya está al máximo Vamos a subir Si acaso Toma leche Toma leche Que me he llevado Toma Be water Vale No encontramos No, el pepinazo no Afuera de cámara He colocado esto Voy a ver si le puedo dar un bocado ¡Bueno, bueno, bueno! Tranquilízate Es que no lo sé Es que no lo sé Es que en mi cabeza no lo sé Ok, ya lo memorizo Dos de carbón Uno, dos La pizla azul Y no sé si aquí o abajo No tengo ni idea La caca estaba encima Y yo estaba pensando Ya verás cuando pare Y para el ascensor Y la mierda Porque ahora la gárgola está a la izquierda Entonces si yo voy por este lado Vale, la gárgola Vale, necesito matar koalas Ya está Gracias ¿Qué eres tú, chiqui? ¿Qué eres tú? ¿Y esta flecha? Cristal tintado de blanco Yo flipando Pensando que era un bloque espectral Vale Voy a hacer este corte de aquí Y ya Esta zona del lobo Estaría guay De Draculorium Como veis Se generan cualquier tipo de enemigo Chicos Al 180 metros Dios, que lento voy Es que imaginaos Para entrar al castillo Con todas las gárgolas que hay ¿Cómo las mato? Vale O igual incluso A un lobo fantasma Que nos acompañe Y nos ayude En los combates Estamos aquí En un momento hemos luchado Nivel Bueno Armadura entera encantada Bueno, 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 bueno Dos años más tarde Tenemos un coco Que no, que la gaviota es Escucha Escucha El arco de Jesucristo Era superstar Me cago en todo ¿Y este qué es esto? Hacia nuestra zona del astral Que fijaos la comida Que despacito baja Es que esto ya da Le damos click derecho Y comprobamos Que está al Tendríamos cero nivel Y se acaba el episodio Lo digo, eh Tenemos la posibilidad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Escucha Cuánto Es lógica Pero no lo encontré Estamos cerca 600 metros Y se viene Es que está asfalto de cariño Me dijeron que era algo así Por favor Me puedo comer Al menos Me voy a comer 20 pollos ¿Me están diciendo Que esto une con aquello? Me gustaría muchísimo Domesticar Si puedo algún lobo El peor enemigo del humano Es más Creo que sale más a cuenta Ya Bueno Ciencia Así que para ello Vamos a crear Por No quiero que me mates Vale Dicho esto Ya está, así Con el campfire Y a tomar por saco Nos dejamos Si digo que no pillo Es el episodio del bosque Un castillo de gárgolas De forma evitaríamos Voy a hacer otro intento Es que me está dando la sensación De que según llegue Que no me tires pociones asquerosas Bueno, bueno, bueno Chicos Que se puede venir, eh Se puede venir el momento más épico De, 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 de De planeta Enfrentamiento Escucho, bruja ¿Qué bruja es esta? Con una existencia efímera Ay, la leche, por favor ¿Y esto qué es? Magical Estrategia de Vegetta Su madre Nivel 39 Esta Del Harsen Universe Me la juego Dame toda la experiencia Al tropical Este Así que esos cocos Nos los tenemos que llevar Para ello Algunas son Va a salir un cocinero Bueno Leveando un poco El preso Los leches Hacia la gárgola Por aquí Es que no lo sé No lo sé Ahí donde no Tenemos actualmente Disponibles La habilidad especial que tengo De acuerdo Y con esto hemos conseguido La serie Necesito esto Saco de tinta Necesito el lápiz lazuli Y si no me equivoco Y no sé Qué preguntas había hecho antes Pero ya me he despistado Vamos a encontrar Un camino mucho más veloz Que imagino que será este Vale Tengo una idea Me la llevo 100 Llegar al 100 de niveles Lo A la zona ¿Sabes? Como vuelva a morir Le quito más Le quito más así Con los bocaos estos Que estaría bien Quitándola de en medio Porque está Esto Creo que te lo tomas En una hamaca Y te podía Sin algún motivo Que desconozco Y aprovechemos situación Mira lo que Me doy por satisfecho El próximo día Nos hace también Comemos Sería lo siguiente Y sería Lo dejo aquí guardado Vosotros me decís Los consejillos Y me decís Que Uy 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 No entiendo Si no entiendes No lo toques Vegetta Vale Porque igual El magic de mis cosas Al menos me doy por satisfecho Quiero que lo veáis Para que digáis Ostras Vegetta ha conseguido sus cosas O algún tipo de Es que para cargarte esos Flipas Tú La gárgola Madre mía Al final mi estrategia Va a funcionar Y abejas En un futuro Para que me den miel Que le encanta Lo que ahora consumo Más comida Bueno Leyendo los comentarios De los dos anteriores episodios Así que técnicamente Ya sabéis que voy un día De adelanto Pues dejaré ahí el episodio No lo quiero decir muy alto Pero De toda la vida Vale Si suficiente luminosidad Para hacer este crafteo Lo que he hecho Ha sido Bueno 200 años Ayer estuve comentando Que yo no sé si vosotros Yo siempre me gusta En Planeta Vegetta Hasta luego Me la jugo de suficiente Toques me mata Literalmente es que me mata De dos toques Es decir No Ay tenemos ahí otro castillo Ahí Vale Estoy De gárgolas aquí Madre mía Me llaman Vegetta Me viene No sé cuánto se necesita Para el siguiente nivel Por cierto Vale Me llevo todo esto Ahí costa Vale Pues Enseñé una semilla Vale Si es que Se sueltan como con lag ¿Sabes? Las semillas van como En el Minecraft ¿Vale? Para que metamos Algún mod De decoración navideña Que estaría Habéis dicho Que al nivel 10 Si no me equivoco Por Bueno El server De la carpeta Vale Hay sueño Donde se te caen los dientes El significado Seguro Lo comprobaremos Si podemos Al final del episodio Se están quemando Perfecto Perfecto Y distancia de caída Imagino que esto afectará A cuando caigamos De una altura Muy hermosa Si es que está Está a tomar Hemos subido niveles Que te cagas Hemos matado A un enano De nivel 1000 De vida Así que Que no cunda el pánico Lo comprobaremos Más adelante La casa como veis Sigue Sin ningún tipo Los pollos Que me sobran Los tiros Los huevillos Bueno Los objetivos Y con ello Me doy Por satisfecho Un beso Os quiero Y nos vemos La mato Me gustaría subir niveles De experiencia Muertísimo Si señor Flor Lo más épico del mundo Me gustaría seguir Con el tema Del astral sorcery Que significa eso Vale Los pelos de punta Tengo Acima ya voy lento Porque Me tengo la lentitud No sé por qué Tengo a mi compañero lobo Le voy a llamar Fantaslobo La bendita gárgola De la zona Que estaba campeando Tenemos dos llaves Es que por mí mismo No pudiese conseguir En este caso La armadura Si tuviese Tampoco me aleja Tanto de casa Bueno ¿Y quién me dispara ahora? Seguro que es un castello Y un lobo Ninguna Si alguien sabe Interpretar sueños Que me interprete Que me interprete eso Ah Perfecto Que gritos más viriles Doy yo siempre Viriles viejeta Estás explorando Que te cagas Lo sé Y aquí encontré El máximo Faltaría una piquita Pero voy a morir De una forma absurda Lo estoy bien No estoy comentando demasiado Es porque estoy muy nervioso Es posible que se genere Algún lobete Ojalá que sí Si no Divertidos Y decoración sobre todo Que por cierto Va siendo hora De decorar la casa Y a caca Y no puedo No puedo Vale El castillo de erácula Es que además Hemos completado desafíos Mira Bueno Con esto hemos conseguido Uff No demasiado Vale Volvemos Es que los pollos Los pollos Agradece muchísimo Que no cuesta nada Es un pequeño me gusta Hoy hemos pillado Pero hemos Queda pendiente Ir a la zona de árboles ¿Os acordáis? Una especie de estructura ¿Para qué? ¿Para qué me enfrento? ¿Para qué me enfrento? Sí que soy tonto ¡El bug! Cuidado por aquí Cuidado por aquí Así que pasamos En medio de la noche O del día Mientras yo Bueno Hacia mí Llevármela Que llego Mueve Lucemos los dedos Y mientras Con Yo leo donde más pillo Es que está comprobado ¿Qué pasa de nuestro culo? No es que como lo leo Un castillo, tío Un castillo de gárgolas Un castillo de Sigamos avanzando Escucho la gaviota Lo cual quiere decir Que por aquí ¿Qué se ha visto oscuro? Un buitre, chaval Es una armadura de protección Vale, pero Siéndolo No Me cago en tu vida Me cago en tu vida Me cago en... Subimos Perfecto Que cuando hice ese directo Estoy comentando lo siguiente Pero nadie me contestó Si hay venta arqueros Vale Esconde la cabeza Estáis viendo que se pone la cabeza en el culo Turno Bueno Es la voz de Joaquín Sabina Vale Entonces Voy a dejar el episodio El próximo día Seguiré un poquito pues Yo está ¿Qué? ¿Qué pasa? La... Ahí Muuu Tu madre Increíble ¿Os acordáis que el mod que presentaba incompatibilidad? A esta vaca me da igual Incompatibilidad Guay Sabes Podemos conseguir objetos Como sido Mis cosas Como mato a la cárgula Como narices Matos Tengo mis cosas Más o menos No Es decir Si me falta algo Es que yo creo que me debo Incipio de interés ¿Dónde estoy? Bueno Ahí está Escucha La flecha del año La mejor flecha del mundo Hablar de otros temas Vale Pero bueno Eh Hay sueños Vale No voy a ir ahí Les volvemos directamente A la zona Espera que me siente bien Lobos Spider Lobos Nos llaman algunos Objetivo sin empezar a morirme Lopardo también Sigamos Y este hombre Pollo es pollo La gárgula Tiene que estar por aquí abajo A la izquierda La gárgula Supuestamente Volveremos Aquí Con tu lomo ¿Qué pasa? Ahí está la casa Prevención Que hay gente que me dice Me encanta Vale Estamos cerca Le doy más deprisa Vamos Vamos Casi no abro la ventana Es un mosquito Y parece que esta lucha Podemos llegar Si consigo Y por aquí ya unimos Mierro Si es que ya sabía Ah Ayer estuve comentando Ayer bueno Leches Así Mi idea es Atraerla Y diréis Es posible Es posibilísimo Y todas las semillas Que podáis ir pillando Por el camino Mejor que mejor Ya hemos hecho el tonto Vamos a ver En minuto Nivel 36 De 7 De 100 Me voy a sentar bien En la silla Que me estoy desplazando Hacia adelante Como si no hubiese Un maestro Que era de experiencia Así que realmente Tendríamos que tener Alguna ventaja También te doy Coordenadas Porque fijaos Que tenemos Castillo Y templo Al lado Bueno castillo Y Armeando Experiencia Por mi cuenta Intentaremos Continuar Dijimos Hacia los polletes Cago en la leche Vale Se estaba Os lo voy a contar así Para que me entendáis Que no se me está yendo la pinta La mujer se estaba cagando De experiencia Que se dice pronto Y más que vamos a conseguir Y consigo mis cosas Yo conseguí mis cosas De verdad Digo Tampoco quiero mucho más Que no hemos encontrado Ninguno Que no sea yo Es decir Me gustaría domesticar A mis propios hermanos A lobos A carne podrida Hacer cuero En caso de que precisemos Cuero Porque diré alguno Si y vegeta Y como consigues el cuero Pues porque las vacas Ya hemos visto Que son desecho Uff No tengo ni idea Cuando eres tan máquina Sabes Con que este Vinimos No 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 hemos llegado A ver nunca Luego ver el vídeo Con el campfire Que hicimos Con el Vale Muerto Unas cuantas Abejitas más Para el enjambre Que este mod me gustaba Este mod ya será mala suerte Porque vamos Si en zona de nieve No los encuentro Puede dar significado A algunos sueños En plan por ejemplo Lo aguantamos Tenemos todos los objetos Vale Gracias Atrás Hay que ver tesoros Que te cagas El castillo de drácula Draculorio Mira la gargona Y Bueno tú El de la discoteca Me cago en la milk Llegar Por favor Que así sea Es que En el pod Hicimos un montón De avances Con el mod De lastra Del sorcery Y nos falta No me la puedo Es que no perdemos El tiempo Vamos así A la Le doy clic derecho Lo mantengo pulsado Y exploto Me gustaba mucho Robin Hood Me gustaría subir Que bonito LOL Leveando Llámalo con quien quieras Ah Me he transformado En un mal Y zona de exploración Completada Creo que hoy Lo hemos Una Que eres tú Una gaviota Una buena gaviota Pues chicos Zona unida Más o menos No podemos subir esto Pero seguramente Uno de estos Nos da 10 Ven que te compro Donde está la gaviota He preguntado esto Muchas veces pregunto cosas Luego no No la sigo Y me decís Quería invocar a fantasmas Tenemos un cooldown De un minuto Así que cada minuto Podemos invocar Bueno Sigamos explorando De momento Esta zona está siendo Un poquito cutrecilla Porque no Nos vamos Hacia nuestro cuerpo Ya verás tú Que voy a morir No sé por qué Parece ser Que la mala suerte Ya se ha ido Mira el pollo Se anima a la fiesta No el pollo No por favor El pollo Hacemos cosas diferentes Y una de las 40 de experiencia Sin salvo A la gárgola Es que no lo sé Es que no Los cuantos pollos Creo que ha llegado El momento Ya que muchos me decían Oye Vegetta Por favor Comete los pollos Lo estoy viendo Que por qué se está cargando Que no llego Que ya veréis que no llego Estoy viendo que no llego Esta piña Esta piña me la puedo comer Tío Tado Uopale Venimos por aquí Y vamos a comprobar Aquí es el camino desconocido Zona Me cago en la leche Llámalo aquí y llámalo ahí Vale ya está Me cago en la leche Vamos a ver Después de llegar Me vuelve a matar De caída de pluma Se lo agradezco Igual que Pues yo que sé De un solo toque Bichos de otras dimensiones Así que mucho cuidado In my hand Hermoso Que está haciendo Que está haciendo Que está como generando Tanto debajo de casa A lo mejor 40 de estas Y ya está Y eso me lo voy a llevar Vamos a ver Quédate quieto hermoso Unos días por detrás Vale Ya está muerto Vale Oigo tú Chucase Versión Mas feo todavía Ah con una cabeza De Prietecito De esto que dices Es algo de visión nocturna Podríamos ver por la noche Sin ningún tipo de problema Tú que eres Eres como un todeando Mi bendita tumba Si es que no se puede hacer avances así Bueno lo que decía Perfecto me gusta Y muerto Y obsidiana Somos bestias pardas ¿Qué es esto que me ha dejado? Las locas Lo sabía alta Pero es que claro Esto lo puedo conseguir Con nuevas botas Perfecto 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 Simplemente lo que tenemos Que si hay una gargola Vaya Pues si me encontrase Ya sería la leche Igual vosotros me habéis visto Pero Y habilidad Se suele decir Que le das más vida A ese familiar Bueno Cosas similares Uno con bloques musicales El Elvis El Elvis Nos apareció Elvis Que eres po El bocazas Me llamó Igual el enfrentamiento Que pongan delante Somos auténticos Cracks Creo que al matar a este Igual conseguimos Vale Diréis ¿Para qué es esto? Bueno Como bien os he comentado ¿Qué pasa? Que el ascensor bajó Entonces mientras bajaba Pues nada Pues nada Una flecha que me afecta Tenemos Ahora el pecho ¿Qué es eso? 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 ¿Qué le pasa? Que no, que no mato De cambio Y me gustaría Me gustaría Empezar a comerme Felices Chavales ¿Dónde? Escucha Vale Vale Pero si ya está muerta Vale ya está Vamos a ver Cuanta energía que tenemos Es máxima Acabamos con la bruja Los pollos 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 Como 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 Bueno Otra de las cosas Que me gustaría hacer Ya para Porque Generalmente sabéis Hoy Hoy estamos Haciendo nivel Bueno Episodio Diferentes mods Evidentemente ¿Cuál más extraño? Y todo esto Son de dimensiones Diferentes Que tenemos Diemos En un En el capítulo anterior El sur Los mutanes Lebeleando un poquito El personal Y de brisita Cepos Y colocárselos A estos bichos Vale Por la leche Que me he llevado Vale Vale Vamos de tonterías Saltamos dos bloquecitos Es que fijaos Los niveles de experiencia Que tenemos también Porque tenemos la chetada De que cuando morimos No Digo Parecía Que leche Es que leche Ostras Y ahí tenemos otro templo Vale Muy importantes Estas Tenemos la energía Al 100% De esta máquina Vais Super contentos Que está al máximo La luminosidad de la vida No Y ahora me quema Pero bueno Los árboles Como auténticos lobos ¿Os acordáis que antes Me daba como miedo Acercarme Esta Me llamaban ¿Por dónde lo dejaba? Al nivel 10 Ya me acuerdo Al nivel 10 Cuando subías de hombre lobo Podías aprender Hacer la vi... Mis cosas Pues ya me dirás tú Donde le... Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Uuuh! 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 ¿Se puede venir? Vale Podemos unirlo Tiene que estar por esa zona Yo voy a ir por la derecha De esta voz En bestia Que eso va a ser ya Espectacular Bueno La vaca endemoniada La vaca endemoniada Bueno, escucha Es pareciendo un parguela En esta serie Es decir A nada que avanza un poco ¡Ostras! Hoy estamos subiendo niveles Lo hemos conseguido como objetivo Y espérate que no subamos otro más Nada más interesante En serio Mmm Mmm Los episodios donde pilla Es en serio Yo que sé Más deprisa ¡Mira experiencia! Bienvenida sea Más deprisa tampoco Cuidado que tengo Cierto margen Tiene tiempo Para que desaparezca La tumba Ah bueno Tenemos todo Luchamos Que piñazo me voy a pegar por aquí Hablaré con ¡Uuu! Ni me asusto Dime que no está Perdona Que encima Me estoy constipando Toda esta sangre ¡Vamos! ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía La de cosas Un regalo Y me mató su paciencia Pero por Dios Ya está Comemos Perfecto Tenemos la llave Tales espectrales Pero lejos de casa Porque con mi suerte Tío Tío quiero un Y eso me da un poquito De cosita No voy a golpear Más vacas ¿Vas a hablar? Castillo Castillo Tenemos el crafteo ¿Cómo era vegeta? No tengo ni idea Vale Click derecho 39 ¡Eso! Bueno, 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 bueno Un encantamiento Perdón Una poción de velocidad Por dos O incluso por tres Diría yo Hasta la misma zona Lo que pasa es que ahora Bordea Vale Creo que vamos A lo que me gustaría Intentar explorar más zona Porque si os fijáis Ahora que somos mil lobos Hemos sobrevivido Que no es poco Vamos a dar a las habilidades Y tinta En la parte superior Y con esto Podemos Luchando contra los otros No, ha muerto Sin más No me ataquéis Soy buena gente Así, perfecto Esto aquí Ok Chicos, noche Un autentico lobo Bien, ¿cómo se llama esto? Un castillo de gárgolas Bueno, una casa Ostras Me quita la mitad Vale Volvemos a la zona Viendo aquí ahora mismo Porque flipas en colores Los enemigos que nos encontramos Así que chicos En medio de la Es un poquito de exploración Está bien porque hemos encontrado Un castillo Del boss Espectacular La gente diría Vale, a este tío Se le va la pinza mucho Vale, sigamos avanzando Todo esto He tranquilizado Spider-log Interesante Sigamos Tenemos elefantes a la izquierda Lo cual quiere decir Que nos acercamos A la zona de desierto Pues yo creo que este va a ser El mejor momento Para dejar el episodio de hoy ¿No, Vegetta, matarte? Vale Vamos a matar a alguien más No sé si lo hemos tenido En alguna temporada Pero me suena mogollón De algo Vale Y muerto Igual llegamos Lo voy a Nevemos a nada Todo esto también Es experiencia Y cueva ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué ha sido? Voy a decir A la dimensión Que os digo No me digáis Que no mola No mola ¿Veis como que hay Partículas? Con los administradores Del server Esta llame Que me das galleritas Muchas gracias La explosión La explosión de un creeper Más absurda Súper interesante Así que chicos Por aquí me despido El próximo Si no me equivoco Efectivamente Lo veis Cuando hay una hiena La gárgola Doy por hecho 300 metros Futuro no muy dejado Lo saco chaval Vale Esperemos que no esté La gárgola Mira 94 chaval 94 Madre Me daos así Siendo un lobo Pero bueno El sensor se cayó ¿Qué pasa? Que no sé La chica tendría pantalones O falda O lo que sea Ir de prisa Vale Esto lo podéis saltar Si queréis Vale Simplemente Es un crack Espade del lobo Lo va a petar Dios me Que bien ¿Tu madre bien? Si vegeta De hambre Al máximo Vale Para evitar Tener problema de comida Si mato a 10 Tenemos Yo que lo he regalado Son malos Bueno Bueno Estoy disponible Porque es que Con 39 niveles ¿Qué hago yo con mi vida? Y esto Fijaos Que poquito a poquito Va tomando forma Vamos a subir los niveles De experiencia Porque actualmente En cada episodio De planeta vegeta Estamos haciendo Cosas diferentes Se me hace extraño Habremos protección Movimiento Y luego salto También puede estar muy bien Que no A ese no le mato ¿Qué se está cargando? Bueno Lo matamos lo antes posible Estoy andando a la coma Constantemente Pero bueno Está ahí Digamos Y ¿Y qué pasó? Pues que La mujer Igual me puede aparecer El Wither ¿Sabes? Son enemigos aleatorios Podría parecerme un bicho Que me mate Lo tiramos No queremos Bacalao Vale Por aquí ¿Dónde podemos llegar? Por aquí tampoco Si no me equivoco Coco Bueno A ver con qué quito esto O sea que sin llevar el bastón Ah no, no Es que me lo he puesto antes Vale He hecho el cambio De habilidades como tal Sí Velocidad de movimiento Podría ser interesante Eh Lo sabía ¡Qué casualidad! La única que to... Todo esto Que estamos Muy de prisa Tampoco puede ir ya 300 metros Intentar unir esta parte Y ya tendríamos explorada Y además es zona de nieve Donde Intentar Vale Voy a darle mordiscos Así Toma 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 Y me... Y mi cuerpo Vale Me alimento Aquí veo más alimento Madre mía Así somos Zona de los hombres lobo Podemos volver a la zona de los hombres lobo Y aprender otra habilidad de hombre lobo No sé exactamente El momento donde me deje de perseguir Y volver a por mis cosas Sería la estrategia El aullido que ya sabemos Mini zombie Subimos Comemos Voy a matar una vaca Unas cuantas vacas Aquí hay un problema Que la estrategia No ha tenido su... Es que hay gárgolas por todos los lados Bueno Vamos a intentar llegar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué hacía? Es que la gárgola ha sido sin entender ¿Qué? Esto luego Vale Es el cofre de antes Cuando estéis viendo ese vídeo Antes de ayer ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldita sea! Que en principio no vamos a usar Vale Y es que de verdad no se puede ir Sigamos hasta ahí Tenemos el castillo de Drácula Dráculorium El auténtico Vale Este de un toque nos mata Skills No tenemos nuevas Vale Vale Pues venga Tú fíjate Si estábamos al lado Pero Estamos lejísimos Parece ahora A flipar en colores Pero mientras tanto Como ya os digo Y es que da igual el nivel que tenga Da igual que suba niveles Que es que sigo Ni una semilla Hijo mío Basta que las quiera Para que ni un Escuchad Nos vamos Todavía estoy esperando Tenemos esto Gracias Vale Avanzamos chicos Más deprisa Sí que soy la clave Toda esta sangre Nada Nada En el caso Que plantó una plasta muy grande Y de pronto Me equivoco Matar al de la derecha Así somos Los auténticos Sigilos Dime que me ha dejado el arco ese Pero bueno El arco simétrico Al lado opuesto Y digamos que por la noche Ahora cuando salga de noche Lo veréis He conseguido Hacer las invocaciones del astral Que las hemos sobrevivido Que quiera que no Hemos invocado Si no mi suicidio Está muy Muy próximo El pasador de estos Que es el nuevo Robin Hood Que por cierto Va a salir la verdad Es una locura Es un enemigo El powderlock Pues porque soy tontito Y no lo escogí Pero sí Voy a hacer más juegos Que original hijo mío Vale Entonces Nivel 39 Lugares completamente desconocidos Que de hecho Este sería uno de ellos Fijaos la palabra Que os dije Que pasa Y veremos más adelante Que yo soy En el directo que hice Del player No Battleground Que no es tan famoso Como Fortnite Déjeme pasar caballero Vale Vemos Vale Debería comprobar Que otros encantamientos Temos ¡Ey! ¡Vemos a todos! ¡Wua! No sé Es decir Yo puedo intentar buscarle ¡Oh! Y créate Pero se nos está complicando Una gárgola Una gárgola Pues tú imagínate Que de hecho Esta zona Faltaba por explorar Así unimos los puntos Y apañado Está bien Ponemos la marca Sabemos que No sé ni lo que hago Chicos Yo solo quiero mis objetos Vale Le queda poco A esta le queda poco Vale Seguimos Bordeamos un poquito Tío Tío ¿Por qué me asusto por un hueco? Vale Ya está Subimos Porque este va a ser el momento Bueno, bueno, bueno Vale Eh Hemos pillado cualpargueritas Pero es que además Que serán futuras invocaciones Volvemos a usar Lo ¿Qué es esto? Varios niveles Que con este subimos varios niveles Estoy casi convencido ¿Qué pasa? Vale Lo pillamos por aquí Perfecto Echamos un vistazo Exacto Pues transformar en un Un poquito de carbón Y con todo esto Y mucho más Me transformo en humano Y hace Es que Hemos encontrado también Oh Eh Hemos pillado como parguelas Para que Perfecto Y me deja manzanas Flujo Niveles de experiencia De nuestro Me la intento llevar Bueno, para llegar hasta allí Siete años más tarde Guarda De cartago No sé si habéis visto Espartacus Ya se antiguía la serie Volando Estaba flotando Encima del techo El ascensor La caca Vale Había dicho yo muy de prisa Que hemos sobrevivido a todo Pero ¿de dónde? Tomate Del buetro Venga Cada uno tiene una estructura De esas de árbol Aquí vendremos Si alguien me lo puede decir Por los comentarios Y ya al 10 Tendríamos Todo lo que queremos Bueno Vale Madre de la muerte Los polvos flu Flu, 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 flu Son bien La que técnicamente Te mostramos todas las cosas Del astral Y V tóxica De acuta 133 Teníamos la experiencia Vaya 110% Perfecto No, que locura 20 pollos En un momento El mapa quedaría a vista 72 De 150 Para el siguiente He leído comentarios Y me han Tendido los árboles Súper chula Fijaos la de Cosita de estas que tenemos Es que te he hinchado Acabo de ver una cosa Que también puede ser interesante Porque Está bien saberlo Está La gárbola Ven, bonita Y veo como desierto Mira, podemos ir al desierto 5 Abriré la boca Y mira que he dicho Uy, pues parece que ya no pillé Muy tanto Soy tonto No perdemos niveles Si no No le he dado al botón, eh Vale, sigamos Entonces Dentro de los cepos Es verdad que me decisteis vosotros Porque no ya Mira como se divierte Nuestra fase De exploración ¿No? Vale Vale Con el astral sorcery Y ver si podemos También irnos a esta dimensión Como así Vale Hay alguien más por ahí Escucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios Dios Ya casi no ven Crazy zombie Y tan crazy En el siguiente Gameplay Chao Chao Eso ha estado guay Es el camino de llegada Pero espérate Que con un día Nos vemos con más Y si dejáis un buen like Uy, señor Que bien se saboree Es petado Y necesito todavía subir un poquito Es que subiría más niveles ¿Qué está pasando? Porque el desafío Justo lo que quería Pensad que son mil de vidas ¡Ah! ¿Qué es eso? De momento no puedo comer nada Espero poder llegar hasta Tengo el don De abrir mi boca De forma que Víctima de Evil Gárgola Pero me cago en la leche bendita Como que vil Sí, ya que luego Me duela Entonces voy a intentar poner habilidad No me acuerdo de la clase Que era del género femenino Y estábamos en un ascensor Ella y yo Desplazamos por encima De la Coconuchuk Vale Y con estos Coconuchuk Eh... Podemos hacer esto Si os fijáis Ahora mismo no tenemos El hombre que intentaba matar gaviotas Igual Igual me falta alguna cosilla Pero lo dudo De tener yo un enjambre de avispas Abeja Vosotros os partís el culo de mi Pero a mi estas cosas Me desquician que te cagas Hemos conseguido finalmente nuestras cosas Nuestros Comemos en su cara Tú quédate ahí Tranquilo Se van a aparecer Vale Derechita Llegaremos y podremos acceder A las primeras tumbas Las otras La planeta vegeta Es que... Solucul Hemos muerto Sí Hemos también conseguido subir niveles de experiencia Hemos matado a un enemigo de nivel 100 Con el templo, perdón Y el castillo este No sé cómo se llama Como si tuviese un encantamiento de... Hasta luego ¡Mil de vida! Aprovechamos el bug Necesitamos de esto Porque el crafteo De esta dimensión Es con Cocos Si no me equivoco Me cae sobre toda la... Nos hemos matado en un momento ¡No sé hablar! ¡No sé hablar! Hemos conseguido sacar a la... La tensión se palpa Si veis que no Vuelvo a ser una persona normal ¡Qué asco de vida! Creo que los... Que no pueden subir un bloque Me cago en la leche La bruja Y con esta parte Ahí tenemos una caseta Eso tiene que esconder Vale Por partes Metemos aquí toda la porquería Por favor Que no se me líe más Que no se me líe más Entonces Mucha gente no la conocerá Joaquín Sabina No hay peor enemigo Que esta vaca Pero que otra vez Me cago en la leche Que ahora suelta cosas Un pequeño bufo Vale Subimos ¿Qué es lo que? Así que nos dir... Vamos a ver si quiero Luego ya al 15 Podremos transformarnos El castillo Me va a volver a matar Vamos a hacer lo que yo quiero La armadura precisamente Se destruye Esto acá Nivel 7 Estamos ya Escucha, 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 escucha ¿Cuánto tenemos? No Ya está Venga, ahí estamos Lo que hacer es Imagino que soy más Agua en la leche Vale, bajamos por aquí Vamos a intentar Si bordeamos Por la... Ah, qué susto Por aquí tampoco hemos ido Pero claro, esto es zona Que ya es como de agua Hemos sobre... Nos queda uno ¿Qué puedo hacer con esto? Vale, de momento Dime que ya estamos cerca Que no esté la gárgola A tomar por... Pues es lo difícil Y adiós... 777 En un vídeo directo De Plata Vegetta Y en el día de hoy ¿Cómo puedo quemar? ¿Puede ser? Me gustaría comprobarlo Vale La vaca que toco La única vaca que toco Y se me hace de... ¡Ah! Vale, pues... Sana que das una vuelta por aquí Ni siquiera las estoy destruyendo Porque me compensa Hacerlo de este modo Y eso, qué leches es eso De ahí atrás ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No seré yo La bestia par... Eh... Mil de vida, chaval Mil de vida Lobos ¿Diréis en serio, Vegetta? Por supuesto Los lobos comen miel Era el de Tropicraft Pues algo que sería guay Sería ir... Bueno, 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 bueno A tomar por... ¡Adiós! Porque también tendremos... Y en lo siguiente Soñé que estar en un ascensor Con una señora Una señora o una muchacha No sé qué era ¿Por qué no? Chicos, habiendo hecho todo esto De comenzar nuestra... Una zona bastante interesante Y este bastoncito Que sería... Sigamos avanzando, pues Vamos La vaca forjada por los dioses El mismísimo Odín Ha forjado esa vaca Pues en Planeta Vegetta Lo decimos Lo hacemos ¡Clic derecho! Mano en... Hemos perdido menos tiempo ahora Creo que soy más veloz Que la gárgola Entonces, ahora que encima También es luna llena Vais a ver que Es bastante notable Pero, aunque no... Ahora nosotros el miedo No te... Muy fácilmente Vale, pues es el momento ¡Chico! ¡Spider Lobo! ¡Ten cuidadito! 133 Eso está muy bien Aunque, ahora mismo En el Minecraft que tenemos Tenemos claridad suficiente Bueno Eh... Colocamos esto por aquí Se viene siguiente ¿Cuál era? Pero... Vamos a intentar apurar un poquito La dimensión Del Tropicraft Que imagino que será un lugar Mucho más apacible Que igual muero 20 veces más Hasta que las consigo En cuyo caso Más inteligente Porque el... Que por motivos que desconozco Caso Pero el sol... Bueno, la luna todavía se está poniendo Si Suerte Igual me mata algo más Me cago en todo Vamos Un momento Que todo el mundo está... En lo que hacemos otras cosas Tengo que dar toda la vuelta ¡Ey! Este hombre Es usted muy elegante Vale No comercia nadie Lo que va a hacer Va a ser generar enemigos Pero enemigos De cualquier mod ¿Qué quiere decir? Gaviota de toda la vida No No puedo matar a una gaviota Justo, ¿sabes? Éramos unos parguelitas Y míranos ahora Auténticos crackens Y es que encima Hay una gárgola Porque tú sabes Que el significado De algunos sueños Eh... Bueno Que se le... Soy un lobo Sí Y mi cuerpo Tío Pero mucho Mucho En plan Que me cago vegeta Eh... Me llamabas a morir En el sueño Pero bueno Va a ser Los pollos De verdad No van a salvar la vida Los pollos Es más de lo que pensamos Va carajo Igual si soy humano Sí Ahí tenemos el árbol Al cual ir Perfecto, perfecto Y me llevo esto Si ni siquiera 70 Es que Yo creo que la única clave Creo que si lo llevo encima No me... Es... Sí, tengo el bastón Y tengo... Tengo que tener Esto Vale, perfecto Y como eso pase Y como eso pase Igual parto la pantalla No sé Si es que... Yo, yo, yo Ahí hay el nuevo, ¿no? Efectivo, Under Voy a grabar Porque me mata otra vez más Y ya me... Imagino que esta llave Sirve para nuevas posibles casas Todavía no... Flipando Que hacía una gárgola ahí Eh... La gárgola de dos toques De dos Para todas las tumbas Demos por hecho que sí Demos por hecho que sí Queridísimo lobo Cu... A quemando Eh... Eh... Ya está muerto Madre... Subamos Pero por qué mi vida es así De verdad ¿Qué he hecho yo mal en la vida? ¿Qué he hecho yo mal en la... Prácticamente lo que yo Espíritus de enemigos Y hemos sobrevivido a ellos Pap, pap, pap Estoy nervioso Que me gustaría muchísimo hacer El culo Vamos Salvajes Que sería como El lobo que domesticaba lobos ¿Sabes? Sí, lloviendo Eh... ¿Es cosa mía o estoy... Viendo... Vale Que me he transformado otra vez Y... Vuelvo a ser Un lobo No sé por qué Es que en un momento Es que hacemos así TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATienzaкретiendo Tienen jetas...? sale la cabeza, WrestleManiaculo en la película do not se ha salido ya y tengo curiosidad por verla yo de pequeñito me bailaba un krafteo porque hoy ya vois que teno pensado hacer lo siguiente voy a intentar subir me llevo esto somos muy cracks comemos vale so... no podemos, de 2 que hoy hemos subido de nivel mi vida en mi vida he visto una vaca asi en mi vida que bueno 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 sería este 2 de carbon la vida ¿Qué he hecho yo mal en la vida? Me cago en... Vale, la hemos conseguido sacar a la gana... Esto en medio... Clic derecho... Algo aquí que no sea peligroso... En Planeta Vege... Es decir... Esto, esto... Eh... Eh... Prevención de quemadura... Eh... Si por ejemplo sueñas... Que... Se te muere un fami... Flap, 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 flap... Pip, pip... Aparec No, no, no.